oración de la mañana del día viernes 11 de junio del 2021 buenos días hermanas y hermanos te sugiero que busques un lugar tranquilo te relajes cierres tus ojos y me des permiso de orar junto a ti comencemos con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén altísimo señor el cielo se ha despejado con un sol radiante que ilumina toda mi habitación dándome la bienvenida a este nuevo y maravilloso día dios mío gracias por los primeros indicios de tu espera y de tu amor me siento muy dichoso de poder percibir con todos mis sentidos las maravillas de tu creación tengo el corazón con ganas de hacer las cosas mejor esta mañana quiero empezar alabándote en todo lo que dices y haces porque sólo tú señor eres santo en todo el esplendor de tu bondad y de tu amor estoy completamente agradecido por estos regalos y milagros de vida toda la honra y la gloria siempre sea para ti en el cielo y en la tierra que todo lo que respire yo siempre te corone amado señor gracias por formar mi vida de muchas bendiciones porque a pesar de las dificultades el poder de tu gracia es más grande y las tormentas son más calmadas gracias por sembrar en mi vida la necesidad de buscarte todo el tiempo porque sinceramente sin ti mi vida no tendría algún sentido de vivirla hoy espero poder realizar todo lo que tengo planeado con mucha alegría con los ánimos al máximo influenciado en todo el amor que difundes en mi vida y en la de todos tus queridos hijos porque tú estás presente desde la suave brisa que acaricia mi rostro hasta en el abrazo de mis padres me complace saber que tú me has llamado nuevamente a ser testigo fiel de todo lo que haces por el mundo permanece a mi lado bendito dios no dejes que el enemigo tome provecho de mis debilidades y me haga salir del camino que tú trazaste para mí porque cuando estás junto a mí no tengo nada que temer y pongo mi mirada con mayor seguridad en ti a ti señor elevo mi alma porque en ti confío plenamente tú eres mi dios eterno de infinita misericordia hoy me quiero consagrar en mi cuerpo y espíritu a tu amor quiero hacer todo lo que me pidas sé que tienes un plan de vida para mí y te pido que me des la obediencia necesaria para aceptar todos tus preceptos haz que reconozca siempre tus caminos y en la verdad de tu palabra conduce mis pasos hacia ti si es que las cosas no salen a mi favor ven señor quédate conmigo para no entrar en desesperación porque tus tiempos son los más perfectos están fuera de nuestra lógica limitada ayúdame a comprender a aceptar con una sonrisa en el rostro esperanzado en que siempre viene una gran bendición detrás de algún trago amargo de la vida gracias nuevamente por este hermoso regalo me dispongo a iniciarlo con todas mis fuerzas mis esperanzas y mi amor espero que todo lo que haga pueda agradarte y alabar tu santo nombre tú eres el centro de mis triunfos y derrotas oh bello dios alimenta mi alma con tu palabra dirige mi caminar con mucha humanidad que nada me detenga este día ni los malos recuerdos ni los problemas ni las burlas o las palabras ofensivas porque yo soy tuyo bendito padre y contigo cuidando mis espaldas no habrá nada que no pueda superar te amo mi señor gracias bendito padre por este regalo tan bonito de poder despertar juntos a un nuevo amanecer en tu divina presencia gracias por los detalles imprescindibles que a diario me regalas desde el aire que respiro la gama de colores hermosos en el cielo la sombra de los árboles la calidez del sol son privilegios regalados con mucho amor por ti pero que muchas veces no valoramos y lo dejamos pasar estoy muy agradecido también porque tengo la dicha de poder ver y compartir con mi familia una vez más gracias por sus vidas porque después de ti mi señor ellos son los seres que más amo los más importantes de mi vida gracias por la unión que mantienes entre nosotros porque el amor que siembras hace que nos miremos como tú en la mayoría de las ocasiones y que pese a las diferencias siempre habrán lazos de sangre y cariño fraternos y ayudan a que nos sigamos apoyando amado señor con este despertar vengo a adorarte mi dios a proclamar toda tu hermosura y tu santidad deseo que mis alabanzas puedan animar a todos mis hermanos para que tu nombre sea siempre glorioso porque no dejas a ninguna criatura sin el abrazo de tu bendición bendito seas por siempre padre bueno mis labios repiten todas tus maravillas y mirando hacia el cielo elevo a tu altar todo mi cariño todo mi amor para ti señor hoy tengo la esperanza de que será un día lleno de milagros de esos que para algunos resultan irrelevantes pero que para mí elevan mi fe maravilloso señor que lo único que siempre me acompañe sea el tener hambre y sed de tu presencia y mis ganas de permanecer en comunión contigo por siempre todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén oremos bendito padre de amor en esta mañana te pido por esa hermana y ese hermano que están lejos de su familia te pido por los ancianos te pido por los niños señor te pido por mis hermanos que no tienen empleo en este momento señor ayúdalos padre permite que se apoyen en tu hombro para que así puedan descansar un poco y sentir esa paz que solamente tú nos ofreces señor también te pido por las personas enfermas padre para esas personas que tienen cáncer diabetes hipertensión y problemas del corazón señor artritis por todos ellos padre te pido con mucho amor te amamos te queremos y te veneramos señor amén gracias por escuchar esta humilde oración te invito a que le des me gusta a esta oración la compartas me ayudaría mucho a poder crecer como canal y seguir enviándote más bendiciones mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias